¿Qué pasa con Tena? De la mejor manera para que tengamos conciencia en este proceso de cuidar nuestro planeta. Con la Universidad de Cundinamarca y con Ambiente Sano Sostenible. El recorrido, buena parte es por el camino real. Todo en aproximadamente unos 1.500 metros, casi los 2.000, hasta allá a la chorrera del tambo. Hay contaminación por residuos plásticos. Y hay una cosa bien importante que debemos tener en cuenta, que es una fuente importante que abastece tres municipios. Tena, La Mesa y Anapuena. La gente viene de fuera, deja los desechos, como los que estamos viendo y los que vamos a recoger. Entonces la idea es que este sea un proceso que, digamos, a veces lo pensamos, pero no lo hacemos nosotros, lo estamos pensando y lo estamos haciendo. La idea es que el ejemplo, el conocimiento, la experiencia vivida de Don Roberto, nos ayude a tener más conciencia sobre lo que vamos a hacer. Ya está. Ya no se lo expulina, no está plena. La idea es que el conocimiento, la experiencia vivida de Don Roberto, nos ayude a tener más conciencia sobre lo que vamos a hacer. La idea es que el conocimiento, la experiencia vivida de Don Roberto, nos ayude a tener más conciencia sobre lo que vamos a hacer. La idea es que el conocimiento, la experiencia vivida de Don Roberto, nos ayude a tener más conciencia sobre lo que vamos a hacer. La idea es que el conocimiento, la experiencia vivida de Don Roberto, nos ayude a tener más conciencia sobre lo que vamos a hacer. Gracias.